Deja mucho de la personalidad de uno. Para prepararme yo como actor, yo soy una persona que en la vida real voy a todos lados, pero no me quedo ahí. A todos lados me meto. Y también gracias al cine voy a muchos lugares que en mi vida me hubiera metido, o hubiera ido. Vicio Capital es justamente la Ciudad de México. Yo soy originario de ahí. Soy fan de las películas de los ochentas de acción. Y decidí hacerle un tributo, pienso que a México le hacen falta héroes. Héroes, mexicanos, casi todo lo que consumimos viene del extranjero. Porque está muy bien realizado, está muy bien hecho. Entonces decido realizar un héroe mexicano, que sale del barrio Paragotepito. De hecho, Vicio Capital lo vine en el centro de México, en el barrio de Paragotepito, en Uruguapan y en Cancún. Y siempre tuve idea de crear este personaje. Y pues ya terminé de filmar esta ópera prima. Hoy en la postproducción. Realmente Dios, espero ser ya este año el estreno. Y es una película que no solamente refleja a los mexicanos. En la película hay mariachis, tenemos a Holacán Ramírez Jr., hay luchadores, hay muchas estrellas de cine. Pero es una película que yo creo que el cine refleja cada era, ¿no? El sentir de la nación. En la película Ataco, el suicidio está muy fuerte hoy en día. Siempre pensé en esas madres que buscan a sus hijas y las encuentran después fallecidas. Debe ser un dolor profundo. Entonces a través de la ficción llega un héroe a rescatar a una persona muy importante. Se une a esta aventura este otro actor muy importante para mí y gran amigo que conocí en Chico Arotes, que es Gabriel Carvajal, la revelación de Canacín. Entonces un policía joven, con el héroe que es un policía ya viejo de la DIP, que le interpreta a su servidor, pues vamos a hacer mucha acción y muchas cosas. Es una película yo creo que para México y para México. Me han hecho doce canciones para el Sontra y he cuidado mucho de la producción. Esperemos que le guste. No solamente a México sino a la luz de esta película. Me comentabas hace un momento que vas a recibir un reconocimiento, estás realizando tu reconocimiento, pero no es la primera vez que tu talento se reconoce. Háblame un poco de los premios que has recibido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Yo era muy como negativo recibir reconocimientos que yo no lo he logrado, pero dije, lo quiero, Gabriel. No sé, pero yo creo que es lo más que has tenido un actor. Pero sí he recibido, dime otra vez, los reconocimientos a través de mi carrera. Lo agradezco. Está el micrófono de oro, está el correo de la Nación de la C, y por ahí viene otro, ahorita que ya no he comentado. Inclusive el servidor instituyó en todos los premios. No sé si por ahí está en las redes, digamos, el séptimo arte, donde le di presente esta procea. Hay gente que lleva hace 50 años trabajando en el cine. Sabía un amigo que es el intervino de Ricardo de Turobusco. A ver, no hay palmas que lleva más de 50 años de espo. Y a veces lo presentamos a Valeria Palma, que también ha hecho mucho cine. A ver, Miguel Palma, que ha fallecido. Y otros amigos que llevan muchos años en la industria. Y hago alusión a esto. Por eso a veces yo no quería aceptar premios. Porque ahora se ha hecho una moda de que el gran premio, la gente no ha hecho nada. O sea, qué onda, ¿no? Hay que levantar nuestro cine. Hay que levantar nuestro cine. Hay gente muy apasionada, dándole duro. Y yo que estaba en las producciones, la gente de cine, detrás de cámaras, llegan desde las 5 de la mañana, son los últimos que se vean. Y están todos los días así en la producción. Entonces creo que hay que permear a nuestra gente que está trabajando. Porque en México hay mucho talento. Ahora que no he sacado todas las escuelas de cine en México, el título ruso y tantos que hay, me impresiona ver la ocupación de los jóvenes, la calidad y la ocupación que tiene el mexicano para hacer cine. Y creo que eso ha sido reflejado, gracias a Dios, a tres de nuestros grandes actores, ¿no? Que han sido reconocidos, que es cinear y que es el actor. Pero hay muchos jóvenes en esta negociación. Veo, digo, a través de tu carrera has hecho muchas cosas aquí en México. ¿Alguna vez has pensado en hacer cine internacional, o como a vos tú lo han hecho, en emigrarme en nuestro país? Pues dicen que uno no es provecho en su tierra. Y justamente me pasó ahorita, me hace una película que se llama El Último Tren, este productor de Miami, y eso yo no me conocía. Pero yo he estado con Machete, con Danny Trejo, he estado en California, en Los Cáceres, ahorita voy a hacer una película de Ico Adelis Pruéle, y le gustó mucho mi participación. Me dijo, ¿sabes qué? Trabajarás películas en Estados Unidos, digo, vamos a esperar a ver qué sucede. Pero me dio gusto que me dijera él, el nivel de mi trabajo no se compara con lo que yo he visto. En esta producción traía a Fritz de Puerto Rico, a Europa, a Diego Carles, una participación. y ¿sabes qué me gustó mucho? Que es como en el teatro, cuando das todo, es un silencio. No gusta la magia. Cuando estuve haciendo las escenas, para la producción, trabajé a Dios. Ya se acercaron. Agradezco el nombre de Dios, a Dios y a Dios. Un buen trabajo, dice. Entonces, para mí eso es muy satisfactorio, porque yo cuando desde niño vacine, a lo mejor no estás pensando tanto las personas que no las conocen, los actores sino la historia es soñar así es bonito y yo creo que si con mi trabajo logro eso a los jóvenes de hoy o a la gente que ve de mi trabajo ya yo me siento estombrado y pagado